María Rita Barrenechea María Rita Barrenechea, más conocida como Condesa del Carpio, fue una aristócrata y dramaturga española, nacida en Bilbao hacia el año 1750 y muerta en Madrid el 23 de noviembre de 1795. De sus tres obras de teatro, dos solo se conocen, a través de las alusiones de diferentes críticos. Se trata de La Haya, una comedia en un acto, escrita en prosa, y de otra comedia de la que no se recuerda el título. Sin embargo, su obra, Catalín, gozó de más fama. Fue una de las 14 mujeres que crearon en 1787 la Junta de Damas y tuvo una gran amistad con la dramaturga María Rosa Galvez, a quien le dedicó un poema a su muerte, llamado La Noche. Catalín se centra en la imposibilidad de todos los enamorados para contraer matrimonio debido a su nivel económico. La Haya es una comedia que transcurre en unas pocas horas y hay seis personajes. Trata sobre una joven chica llamada Matilde, que fue criada por su abuela en una pequeña aldea. Matilde llegó a la casa de su madre y fue educada por una sirvienta o Haya. La estructura de la obra es de un acto con 23 escenas y un escenario sin localización concreta, escrita en prosa y en teatro neoplásico. Barrenechea plantea qué es lo que ocurre cuando se descuida la educación y se deja en manos de desaprensivo. María Rita Barrenechea, o marquesa de la Solana, por herencia materna y condesa de Carpio por matrimonio, fue una mujer ilustrada, la primera mujer vasca escritora en lengua castellana de la que se conozca una obra reseñable. Además de Catalín, se conocen otras dos comedias, La Haya y una tercera sin título. Ella misma pertenecía a la Junta de Damas de la Sociedad Económica Madridense, formando parte de las 14 primeras mujeres que fueron socias de ella en 1787. Ella misma pertenecía a la Junta de la Ciudad Económica Madridense,